Y mientras tanto en el Congreso Nacional inician los preparativos para la ceremonia del traspaso de mando presidencial este domingo 16 de agosto. En la explanada frontal del Palacio Legislativo, obreros trabajan en el montaje de la carpa donde el mandatario saliente Danilo Medina y el electo Luis Abinader recibirán los honores correspondientes. En este mismo escenario se recibirán a los invitados especiales para la ceremonia, la mayoría diplomáticos y delegaciones internacionales. El Salón de la Asamblea Nacional también se está acondicionando y se establece el protocolo de distanciamiento que regirá para este día.